DNJ TV es la nueva televisora cristiana de verdad presente, transmitiendo en Puerto Rico por vía aérea en el canal 77.1. DNJ TV transmite también por vía satelital en el Caribe y todo el continente americano, de norte a sur, desde Canadá hasta Chile. Somos una cadena de televisión dedicada a la verdad presente y el Evangelio de Jesucristo. Nuestra misión es prepararte para los acontecimientos finales que culminarán con la segunda venida de Jesús. Para conocer más sobre DNJ TV, mirar nuestra programación por internet o conocer cómo puedes recibir nuestra señal en tu televisor, visita nuestro sitio web dnj.tv. DNJ TV, nuestro destino, la Nueva Jerusalén.